Viene, 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 viene Olman Olman, Olman, Olman Olman, Olman ¿Lo traes viejo? ¡Oh, buenísimo, buenísimo! ¡Ese está grande, obviamente! ¡Ese está grande! ¡Ese está grande amigo! ¡Net, net, net! ¡Tranquilo, ahí viene! ¡Ese si está grande! ¡Míralo! ¡No! ¡No! ¡Agrala, agarrala! ¡No! Incroyable. ¡Qué horror! ¡Increíble! ¡Increíble! Se había soltado, era otro Era otro Era otro ¡Se soltó, amigos! ¡Increíble lo que acaba de pasar! Ojalá que haya grabado eso Si, yo estoy grabando ¿Están juntas las dos? ¿No se ha soltado, Osman? Para acá, para acá, para acá Síguesele para acá No se, se maneja nada más Osman, foto con gases de robalo, viejo ¡Hoy!